Chicos, ya estamos de vuelta y estamos con un nuevo compañero, a ver, John, entra por tu puerta John, que no puedo hablar chicos, pero aquí está Eh, miren quien está aquí, John Este no es John Lo he estado Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a el que será posiblemente el último episodio de Legionarios 2 Chicos, eh, sé que la serie tal vez haya durado un poco más de lo normal, lo sé, lo sé Pero, eh, primero que me acaban de informar que este posiblemente sea el último día del servidor Así que no estoy tan preocupado por eso, sino por el simple hecho de que es necesario que lo terminen Y ahora vamos a ver el por qué, o no, Martín Martín Sí, te estoy escuchando Vale, eh, por cierto, estamos aquí con Martín Con Martín Vos un poquito laggeado, te vi caer hace 15 minutos Uy Bueno chicos, eh, vamos a mostrar qué fue lo que sucedió Básicamente creo que esto fue un bug Me ha desaparecido entera la sala de cofres y todos los bloques que eran de Minecraft Vanilla Eh, aquí están las cosas de Jun, así que Jun, si me ves te dejo las alitas en este cofre Para cuando vengas las vas a tener aquí Tengo lo puesto, no tengo muchos más y también faltan las cosas de Soundcraft Así que Martín, eh, este va a ser el último episodio Tienes algo que decirnos, por cierto, bienvenido que hace mucho que no te veo Sí, es que estoy un poco complicado Ya sabes por qué Vale, vamos a hacer un recuerdo, un rememorando de todas las cosas que hicimos en la temporada Vamos a ver tu casa, vamos a ver la casa de nuestros compañeros Y después veremos las casas de los suscriptores que tenemos cerca y en los que nos podremos hacer TP Vamos a revisar un poquito el mapa y cerraremos la temporada ¿Qué te parece? Con algún minijuego o algo por el estilo que hagamos nosotros ¿Te parece bien? Sí Vale Así que chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes A todos los que estuvieron viendo la serie Y recuerden, posiblemente hagamos otra serie en este servidor Snyder no pudo venir por cuestiones de PC y por cuestiones personales Así que lo lamentamos mucho Hemos conocido a muchos amigos a lo largo de todo este tiempo Así que muchas gracias a todos los que estuvieron y a todos los que estarán Así que Martín, empezamos Dale, ¿a dónde vamos? Vamos primero a... Esa mesa no estaba ahí Vamos a la parte donde comenzó todo, que básicamente fue aquí Aquí tuve mi primera casita, Martín Sí, ya va La casita comenzó aquí abajo Esta fue la primera mesa de crafteo Y abajo dejé mi primera cama Donde todavía está fría de la cantidad de muertes que hubieron aquí Mira, quedó mi nubecita Amo a la mouse Esto lo puso Junko Espero que lo haya puesto Junko El primer mod con el que me metí en la serie Actualidad Itions Después aquí están las cosas del botania Que por cierto, para rememorar y que esto se ponga a funcionar Voy a meter un poco de carbón Y nada Aquí hay un pequeño centeno de botania que he puesto Por cierto, hay un problema con las hidrohortensias que no funcionan Esto lo puso John Que después vamos a ir a su casa No sé si tú vas a poder entrar Pero vamos a ir a su casa Aquí está toda la construcción El puente de cristal que hice No hay problema, creo que no Ah, sí, funciona, funciona Las patatitas Después Tuvimos ¿Qué más tuvimos? Esta casa La sala de cofres La sala de cofres La maravillosa y osada sala de cofres Tuvimos a Uroboros Uroboros Todavía no se pronunció bien el nombre Que fue la primera mascota bloque que tuvimos Totem También Que está aquí También es una forma de iluminar Sí, sí Ya sé que cuesta, Martín Tranquilo Despacio Martín Hola ¿Te estás moviendo? Ah Ostras Madre mía Este es Uroboros ¿Te gusta? Sí Supuestamente iba a ser una serpiente Pero se le quedó en un proyecto Pero bueno Sí La cabeza de serpiente acá Después Tenemos la zona de los cultivos Esto iban a ser dos alabardas Que iban a tener dos cañones Que iban a disparar hacia aquel lugar Pero como la gente se empezó a poner cazas Disparar Iba a quedar un poquito agresivo Sí Sí Después Aquí abajo está la sala de donde estaba preparando cosas del witchery Las cosas de la arena de armas Hornos Estoy en las escaleras que daban en la sala de cofres Abajo tuyo Después Había un Una sala de cultivos Que preparé con todos los chicos aquí abajo Que la verdad Esta es una de las cosas más bonitas Y creo que la voy a llevar para la siguiente temporada Está bastante buena Está bastante buena Ah Qué lindo Después Mi salida trasera Que creo que no es esta Pero bueno No Esta no es la salida trasera Perdón Estaba arriba La salida trasera Uy Creo que era por aquí Bueno La sala de experiencia que me robaron La sala de levelcraft Que también me lo robaron de levelcraft Ay Qué lindo Espero que En serio Planeen un nuevo sistema De privatización De De cofres Martín Ya Te perdí Sube Mira Espera Espera Ahí Ahí No Ve a la sala de cofres Sube al segundo piso Al de piso de cristal Me estoy mareando La mouse Piso de cristal Ahí Perfecto Sube Date la vuelta Ahí Excelente Te metes por aquí Bajamos Y por aquí Tenemos Mi salida Habitual Para buscar recursos Piedra y arena Bueno Que básicamente Daba al mar De este servidor Que es un túnel Bastante Te recomiendo Que te quedes en la casa Que ahora tienes que volver Aquí chicos Es de donde yo sacaba Toda la arena Para el cristal Toda la piedra Y bueno No daba mucho más Aquí fue por donde salimos Una vez Vale Espera que voy para allá Martín Estoy yendo lo más rápido Que puedo Te quedaste en la sala Te quedaste en la sala Agugueado ¿No? Piu 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 No puedo ser Hecha Toma Ahí viene Jito tirores Vale Y creo que eso es Todo lo de mi casa Vamos Vamos a la Uy Vamos a ir a la casa De la gatita Que es la casa De Junko Que como saben chicos Nosotros no podemos entrar Porque la privatizó mal Pero bueno Ahí estamos Fue una casa muy femenina En la cual fue Participamos todos Para Para poder crearla ¿Sabes donde está Martín? No Sal Doblas a la derecha Piu 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 Muy bien A la otra La otra derecha Martín Esa es la izquierda Mi derecha Que vos no te sepan Sigue Sigue Esto Alguna vez Tuviste un huster Desde el laboratorio Me siento exactamente igual Coño del agua Pero al lado Es putísimo ¿Por qué tienes Tranquilo Tranquilo No pasa nada Toma Sé que estás Sé que estás parado Vale Pongo esto aquí Pongo esto Aquí Regalitos para el servidor ¿Dónde estás? Mira Esta es la casa de Junko Esta casa la construimos entre todos Como casi todas las casas de Junko Qué linda Vale Ah mira Se puede entrar No rompas nada Que ya va a querer seguir jugando Durante los días que queden Y había una forma Ah por aquí Una forma de bajar Esto 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 Quedó en veremos Siempre que Siempre que recorré Como lo hacía Aquí están las patatitas La verdad Junko Creo que es la que mejor decora De todos los que De todos los compañeros Vamos para la casa de Junko Esto ya parece un kármara Hecho y derecho ¿Sabes? Yo vendría Sí Vale Después ¿Para dónde voy? Baja a la casa de Junko Aquí abajo Aquí Aquí No te veo Detrás Al lado de la casa De la zona del Botania Está Te vas a la zona del Botania Es que va a la Gelserbe Sí Sí Va 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 como puede Donde dice Esto es directo A la casa de Junko Vale Tú llevas buena armadura ¿No? Sí Por No Junko No sé Eh Me Me Mordando Mételo en la llamada Si puedes O lo tengo que meter yo Eh Me fijo Si puedo Si es que está conectado No va a Skype Sí Le voy a besar Skip Yo Ahí quedó Supone que está Conectado Así que Eh Se ha metido al Skype Ahí entró ¿Entró la llamada? No Se metido al Skype No lo puedo meter Ah vale Fijate Si puedes Si puedes meterlo Chicos Ya estamos de vuelta Y estamos con un nuevo compañero A ver John Entra por Entra por tu puerta John Que no puedo hablar chicos Pero Aquí está Eh Miren quién está aquí John Este no es John Esta es la casa Esta es la casa de John La construyó con mucho amor Con mucho cariño Eh Bueno La mini casa Que era una zona de cofre Si Si Grabando Vale Estamos con Matito también Que no sé de dónde salió Eh ¿A cuánto vendes? Vale No sé de qué está hablando Pero Acá está Donde hicimos las cosas Del Witcher y de John Le prepararon Toda una zona Para hacer Cosas del Botania Eh Uy Bueno Aquí quedaron resalvidos De algo que pasó Fuera de cámaras Que no No sé Si está muy bueno Rememorar Aquí también Aquí también De este lado Parece que también Uy John Eh Alguien estuvo por aquí Eh Después Aquí van a hacer Una remedio de un mod Que no me acuerdo Cual era Después Eh Aquí Si John No está como querría Eh Después aquí Aplanaron todo No me acuerdo Para qué No sé para qué ¿Qué es esto? No sé No sé No sé Por eso chicos Les digo Que el servidor Ha cumplido una función Y una meta Y ya Ya la acabó Chicos ¿Dónde están? Aquí veo que John iba a empezar Con el Con el ¿Cómo se llamó este mod? El Blood Magic Estoy aquí chicos Eh Nos vamos a ir Ahora mismo A La casa De un suscriptor Que he visto varias veces De un suscriptor Y un jugador Que he visto varias veces Que están bastante bonita Y vamos a ver Varias casas En el camino Que sé que hicieron altares Y nunca Se llegaron a apreciar Así que Después me voy a tomar el tiempo Y la dedicación Para mostrarlo Fuera de cámara La casa Que quiero mostrarles Primero Está en dirección Flechita Medio para abajo Izquierda Que Tenemos que patear Yo voy a ir volando Pero ustedes van a ir Tener que ir a pie Va El que va a tener que ir a pie Va a ser Martin Vamos a pasar por La casa de uno Dos Y creo que Martin Tu casa está en el bosque ¿No? Sí Vale Al lado de una aldea ¿No? Sí Vale Entonces vamos Eh No es spam Es spam de qué No Ah No No sé No sé No sé qué pasó Ah vale John ¿Me darías unas alas por hoy? Para poder seguir a la mouse Aunque sea Por aquí muchachos ¿Qué fue eso? Pero la mouse Siempre te pido LOL Gracias ¿Te las dio? Ah vale No Me dio play La colina Que por cierto No sé por qué empezó a salir agua De esta colina De repente Voy a aumentarme el renderizado Por una vez Así Así pueden ver más de lejos Los suscriptores Y fly amigos Acá está el spawn De experiencia Que Tuvo Que empezó Dark Y nunca Nunca acabó Chicos ¿Dónde están? Hola Yo de momento Te estoy intentando seguir Solo que me vamos El aliador Vale Ok Después Si seguimos por aquí Supuestamente Ya casi llegamos A la casa Y al que posiblemente Podía haber sido El ganador De los altares De la competencia De altares Este es El A ver ¿Cómo se llamó este tipo? RMB Game Ah sí El coso Vale Este altar Cuando lo vi A mí Me copó bastante Lástima que no puso De qué dios era Pero Está bastante bonito Tendría que haberlo hecho Al exterior Así se podía ver Desde el otro lado Pero está bastante lindo Imagino Me lo hizo A mí La Maos Bueno Que bien Que honor Sean Para ti ¿No? Joder Y aquí ¿Qué se hacían? ¿Sacrificios urbanos? Después Esta era su casa Esta era su casa La verdad También Bastante estilo liberal O sea Creo que vivía En la parte de arriba Había cabezas mías Bueno Si parece que te estuvieron Matando bastante En el servidor Ah mira Y por acá Se puede ver Lo que hacía De los mods Bueno No estoy tan Desactualizado Como pensé Después Martin ¿Qué te parece Si nos guías A tu casa? Bueno Te veo en tu casa Y de ahí Vamos a la mía Te veo en tu casa Y de ahí Nos vamos a la mía ¿Quiere que me haga Barra Home? Sí Sería mejor Vale John Ya sabes Qué hacer Haz TTP Cuando Ah ¿Quieres matar Withers Y dragones En el end? Dios mío Sí Capaz Capaz después Capaz después Chicos Muchas cosas juntas Recuerda que a mí Me ha desaparecido La armadura Chetada John Vale Martin Muéstranos Donde está tu casa Martin ¿Me siguen? Estoy arriba Tuyo Martin Ah vale John Aquí arriba Vale Ok Después vamos a matar Un dragoncito Pero eso lo voy a dividir Supuestamente Lo voy a dividir En varios videos Porque si no Quedan demasiado largos La primera Dungeon que hicimos Está a la derecha Chicos A su izquierda Podrán ver Un John Salvaje Atrás Y a Martin Creo que lo perdí Supuestamente Tengo que seguir Derecho ¿No? ¿Quieres enseñar Mi? Sí Después vamos Vamos a enseñar Tu primera casa John Esta es tu casa Martin Esta de aquí abajo Es tu casa Cuando te vea A ver Sí Esta es tu casa Vale Vale No Sí Creo que me la mostraste Una vez ¿No? Sí Creo que la quisieron Explotar Una vez ¿No? Vale Sí Ahora te voy a poner Para que puedas pasar Sí Por favor Porque si no Es que me roban A veces Y de hecho hice algo nuevo Te gusta Dragon Ball ¿No? Sí Por favor Uy Ah ¿Cuál es la pintura esa? Sí, sí ¿Dónde estás? Vente adentro Dándole vueltas A tu casa Ok Cosas de De Levelcraft Ah, mira Una persona que aprovecha Las cosas del lado infinito Un árbol de sangre Por aquel lado Hay Una casa de otro usuario Sí Vale Después ¿Ya puedo entrar a tu casa? Sí Paso Vale A ver ¿Cómo era? ¡Ostras! ¿Por qué la aceptaste TP? ¿A quién? Porque le aceptaste TP ¿A Matito? Sí ¿Por qué se llevan mal? No, es que no me gusta Que entren a mi casa Gente que no conozco Pasa, pasa Ah, vale Uy Me parece que no tengo permiso Uy Ahí está Ah Ahí estamos ¿Se la diste a yo? Vale Eh Estas casas Yo Wow Como que el HD Aquí lo tienen todos Menos yo, ¿no? Sí Me lo hizo yo en eso Es Uff Vale Y después ¿Hay alguna forma de subir Al piso siguiente? ¿Qué piso? Al ¡Ostras! Te gusta el anime en general, eh Que viva Bleach Vale ¿Qué piso? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Tiene dos? Sí Y un La más Sí, estoy aquí Estoy aquí ¿Y eso qué es? Ah, aquí se hace ship, ¿no? ¡Ostras! Aquí Te la tenía bien guardada Esta, ¿no? Arrugadílata Y hacia la derecha Vale, aquí hay un ¡Ostras! Vale No, tenía miedo de romperte Pero sé que yo no puedo romper nada aquí Y aquí ¡Ostras! La leche Cuidado Vale Eso lo hizo Saber No sabía que estaba Eso Va, sabía que estaba Sofía ahí, pero El El agujero de pingüino Más negro Que Vale Y aquí termina, ¿no? Vale La verdad Muy linda casa, eh Vamos a ver la de La de John John ¿Estás en tu casa? ¿O Tienes forma de llegar a tu casa? Eso, ahí te abro Vale Aprendí Yo me voy a volver Ok Después avísanos Y transportanos allá Si puedes Que por cierto, chicos Un aplauso para John Que también es admin Y Aplauso Vale El tema Eh Esperemos Acabas de hablar ¿Eh? ¿Qué? Acabas de hablar John Mierda No, no Yo aplaudí ¡Ay! Susto, John Nunca me dieron tanto miedo Los pingüinitos Y esta chica Chicos Es el lag de John Parece ser La casa de John Y el lag de John ¡Cuidado por qué están! La pintura de John Y tiene tantas cosas En esta casa Después Aquí estaba Eh Bueno Una de las casas Una de Una casa Ah, no Esto es el spawn Vale Es que John Aquí Se la tiene bastante Montadita ¿Sabes? Me dio un lag Sí, sí, sí Aquí te bajan los FPS El Nexus de John Eh Tiene una pintura mía Vale De la anterior temporada Ahora Yo quiero ver eso Después Aquí Creo que Para esto Había que hacer Así Y Ah, vale Y ahí Le doy Click No, soltás el shift Y listo ¿Seguro? Sí No me está haciendo ¿Por qué siempre Me pone todo En esas cosas De John? Vale Yo voy a Voy a seguir Tic, tic, tic Ah Ahí estamos Voy a ir A la parte del sótano Donde John Seguramente Habrá puesto Cosas legales Muy bien John de Felipsito ¿Superaste Esa etapa? Vale Aquí están Todos los trofeos De John Por matar Mons Madre mía John Esto lo tienes Que mejor Que hace mucho Tiempo Que Ahora entiendo El lag Esa máquina Que tiene ahí Atrás Debe de generar Un lag De la leche Los cofres De cristal Con Con las tuberías Y bueno Las cabezas Decapitadas De los youtubers Y él Es como Una idolatría A sí mismo Bastante importante Pero bueno Después Espera que Le queda otra casa A él Que tiene varias casas Hay una persona ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah Mirá Aquí tiene otra zona Esta no la No la conocía Yo juego Fortnite Madre mía Este matito Telita Mi primera zona De cofre Sí Ya me di cuenta Después Aquí está la casa Propiamente dicha Del lagazo Wow Armaduras Espadas Esta fue la anterior Casa de John Antes de mudarse Al lado de nosotros Es una persona Que le gusta Empezar Ostras Igual lo tenía Bastante Preparado Todo Y me está dando Una madura Vale Y una de Enderio Vale Para el dragón Me dice Y después Aquí arriba Estaba La verdad En tema De construcción John Es bastante Bueno ¿Dónde estás La mouse? No Tiene unos Son ¿Qué pasó? John ¿Me das mis cosas? ¿Eh? Me estás Dando las cosas Del inventario Me estás jugando Tiene Bastante Buenos Criterios De construcción ¿Eh? Me habría asustado John Vale Y por último Creo que Esto es todo Lo que tenemos Que mostrar Vamos al spawn Un ratito Así vemos Que hace mucho Que no voy Vemos si hay Alguna misión Que haya quedado Cosas Vamos a Terminamos Esa parte Vamos Matamos A dragón Y Después nos vamos Hacer un Skyblock En episodios Separados Este es el Spawn Chicos La verdad Los dioses Aquí se pasaron Los creadores Del servidor En Deloy Que es Muchas gracias Porque es el Creador Del servidor Esto estaba Ambientado En el Olimpo Hicimos Estaba Ambientado En los dioses Uy Griegos Aquí está El logotipo Del servidor Que por cierto No me acuerdo Quien lo había Hecho Aquí hay Un mapa Un barco La verdad Está bastante Bien hecho El coso Aquí estaba El templo Aseus Que creo Que lo sacaron Por el Lab ¿Dónde está El templo Aseus? Aquí está El templo Aseus Vale Aquí Vale Y se usaron Nubes Del Miren Este mod Es uno De los que Quiero usar En la siguiente Temporada Que es el Chisel Que no lo he Explotado De la forma Que tendría Que haberlo Explotado Y esta zona De acá atrás ¿Lol? No lo había visto Yo Ah vale La zona Del spawn Pero de la parte De atrás Master Lojanias ¿Dónde estás? Con lojanias Lagazo Ustras No toques A lojanias 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 Este tipo Sabe karate Ehm Y por último Este es todo El spawn Esta es la zona En que creé yo Que preparé yo Que es la del Warp Para proteger Ay mira Aquí estaba mi bruja Y creo que la entidad Bugueada Sigue estando aquí ¿No? Si sigue estando aquí La entidad Bugueada Ahí está La verdad Muy bonito Y eso Lo hice yo Warp Warp Uy Madre mía Warp Eventos Vale Y con esto Nos vamos despidiendo Chicos Vale ¿Lol? ¿Qué hay aquí? ¿Lol? ¿Qué árbol? ¿Jun? Cuando te lo sacas Y lo pones Sobre la mesa La verdad Impresiona Joder John Pedazo de árbol ¿Tú viste Lo que es En realidad? Joder John Espera que Ya Sabes que No sabía Una pregunta ¿El casco Tiene visión nocturna? Vale Horas y horas De trabajo Si Uno se da cuenta Fácilmente ¿Sabes? Voy a sacarle una miniatura Si no te molesta Faltaría un poco de iluminación En la parte Pon ¿Cómo se llama? Las que son Del Soundcraft ¿Viste? Esas que iluminan De 50x50 Pon una de ellas Y Y Te hago la miniatura Para Para tener Transición Para tener Iluminación ¿Sabes? Así pongo esto Como miniatura Que está bastante bonito Ya te hice la miniatura No pero espera que Tiene full gamma Ah vale Entonces Listo John Ya está Si tiene full gamma Tiene full gamma Después pásalo por Por el SCAC Así que nada chicos Vengan así Despedimos Vengan aquí arriba Con los diamantes Ah No Despedimos este segmento Y después vamos a matar al dragón Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho la serie Recuerden Vamos a ir a matar al dragón Ahora Y después haremos Un pequeño skyblock Y nos vemos En el siguiente gameplay La siguiente temporada Iniciará Aproximadamente En 5 días Veré Cómo vamos a hacer Los youtubers Porque es cierto Que también había Más gente grabando Aquí Y fue un error mío Y desde hoy No haber hablado Con ellos Antes Así que nada Espero que les haya gustado Mucho De ser así De un buen like Denos un buen like Porque los dos Que tengo aquí a los lados También tienen canales Los dejaré abajo En la descripción Al igual que todos Los compañeros Que estuvieron ayudando Dentro de la serie Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós Chau y